Pues, buenos días a todas y desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, en Marea, hacemos la valoración de este pacto de Estado, entendiendo que para nosotras, ya se ha sido nuestro voto al dictamen, es algo que tiene muchos pasos adelante, pero en cualquier caso sigue pareciéndonos insuficiente, de ahí que hayamos hecho 34 votos particulares, de los cuales uno era una enmienda a la totalidad, y en ese sentido celebramos también que el debate vaya a ir a pleno en el próximo periodo de sesiones, entendemos que todavía queda mucho por avanzar y seguimos, seguimos con la voluntad y de la mano de los movimientos feministas, que son sin duda a quienes se les tiene que deber hoy todos los logros que han supuesto avances y también a quienes se les tendrá que preguntar cómo tiene que seguir la hoja de ruta para que este pacto de Estado sea eficaz, para que dé respuesta a las violencias que sufrimos las mujeres en este país y para que esté a la altura de una situación que entendemos tiene una gravedad de vulneración de los derechos humanos y que tenemos que estar hablando de cuestión de Estado. De momento, tanto en su compromiso económico como en su compromiso de temporalidad, en su falta de calendarización y en otras muchas cuestiones que hemos detallado en nuestros votos particulares, es a día de hoy insuficiente y esperamos que el debate en pleno nos haga tener un pacto como el que sin duda merecen todas las personas y especialmente las mujeres de este país. Bueno, buen día. Queremos desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Como Poden y en Marea valorar hoy de nuevo el contenido de este dictamen que, como ya dijimos este lunes, es evidentemente insuficiente, aunque todas aquellas cuestiones que ya estaban ratificadas el lunes las compartimos, pero decimos de nuevo que no nos llega y no nos llega porque en esto nos va la vida. Por eso hemos querido hoy, aparte de votos particulares, presentar este ambiente de la totalidad. Este ambiente de la totalidad tenía cuatro ejes políticos y tiene cuatro ejes políticos porque nos parece que hacer de la lucha contra las violencias machistas una cuestión de Estado es algo que tiene que ser un poco más serio y más profundo y más decalado que las medidas que se han aprobado en este dictamen. Por tanto, en primer lugar, queremos cuestionar la capacidad que tenemos de llevar a cabo las medidas que se ratificaron en el informe y este es nuestro primer eje. ¿Cuánto van a costar? ¿Cuándo se va a poner ese dinero a disposición de las distintas entidades locales y administraciones autonómicas para poder llevar a cabo esas medidas? Y, por supuesto, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cuándo va a empezar a ponerse en marcha este pacto? En segundo lugar, echamos de menos las políticas de igualdad. Entendemos que la igualdad tiene que ser la mejor forma de prevención de la violencia machista y pensamos, y no compartimos esta perspectiva. Nos gustaría que en este pacto se hubiese trabajado muchísimo más la igualdad porque creemos que sin unas buenas políticas de igualdad, sin una buena política feminista, es muy difícil que de verdad cambiemos la sociedad española que a día de hoy creemos que está atravesada, lamentablemente, por el machismo y pensamos que en esto aún podemos mejorar. En tercer lugar, falta un enfoque feminista en este pacto, falta un enfoque global que supere el marco conceptual y político y legislativo de la Ley Orgánica 1-2004. Pensamos que hay que hablar de todas las violencias machistas y que si no lo hacemos de forma integral y que si no lo hacemos dando medidas concretas para todas las formas de violencia, pues estaremos generando de forma, no sé si consciente, pero desde luego la realidad es así, víctimas de primera y víctimas de segunda. No es lo mismo ser una víctima de violencia machista cuando tienes un empleo o cobras 600 euros que serlo cuando cobras 4.000. Por eso tiene que haber medidas efectivas que garanticen la independencia económica de las mujeres. Y también nos sorprende que este pacto haga diferencias entre lo que tiene que ver con la violencia sexual y lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Entendemos que para la sociedad española es de sentido común que tanto ser violada como que tu ex marido o tu marido te pegue y te insulte en tu casa es igual de machista. Y por tanto, pensamos que las soluciones que se tienen que dar a estos problemas tienen que ser integrales y, por supuesto, lo suficientemente buenas como para solucionar la vida de estas mujeres y evitar que sigan sucediendo estos casos. Hablaba Sofía antes de la participación de las mujeres del movimiento feminista, no me voy a detener ahí, pero sí que hay una cuestión con la que queríamos terminar nuestra valoración política de este pacto que nos parece fundamental. Decíamos al principio que cuál es la posibilidad de que estas medidas se pongan en marcha a partir de mañana y nos preguntamos qué hubiese sucedido con el caso de Juana Rivas si este pacto ya existiese y si este pacto fuese efectivo. Desde aquí queremos mandar, evidentemente, todo nuestro apoyo a Juana Rivas y a sus hijos, pero también queremos decirle que nosotras le ofrecemos nuestras casas y que si por nosotras fuese, el caso de Juana Rivas no se estaría dando en este momento porque ninguna mujer tiene que huir en este país para esconder a sus hijos de su padre maltratador. Esto no debería estar pasando y no debería haber ningún juez ni jueza que lo permitiese. Y por esto buscaremos las formas de exigirle explicaciones y la posibilidad de mediar en el caso a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por supuesto, porque nos parece que en el momento en el que con este pacto decimos que la lucha contra la violencia machista es una cuestión de Estado ya no es suficiente con que se hagan determinadas declaraciones en el ámbito institucional sino que esto pasa a ser una cuestión política de primer orden. Y creo que en esta Cámara las legisladoras no podemos consentir que una mujer esté en esta situación de vulneración absoluta de derechos humanos y que no hagamos nada al respecto. Para esto sirve este pacto y este es el mensaje que queremos transmitir. El pacto está bien pero no es suficiente y seguimos trabajando. Las feministas en el Congreso seguimos trabajando para que exista la posibilidad de hacer un verdadero pacto feminista. Estaremos al pie del cañón en esa comisión de seguimiento cada día con cada caso que suceda viendo si se dan las condiciones necesarias y suficientes para poder hacer todo lo que se puede por esas mujeres y empezamos con el caso de Juana Rivas pero vamos a seguir con cada uno de los casos que tengan que llegar a esta Cámara. Muchas gracias.